Ya, esta es la mirada para todos los artistas Todas las artistas que vivan dentro del mundo Va, ahí va Déjame cantar un poco de arte Hago diferente bien bien en crecer Déjame decirte y no confundirte Que el arte en Chile crece y crece Ahora que tengo tu atención Escuchas tú esta canción Mira bien a tu alrededor El arte crece en evolución En la calle, en la TLC, en el artista Se formando rasta, pasa la lista Con respeto para los que luchan Repeto también para los que escuchan Esto es grave para el apoyo Escuchen bien, no se pasen rotos Uriremos un murado, deslapando Nosotros somos una linda casa Nuestra vida es historia También estás amando de nuestra rimoria Tienes un estilo, contando su arte Ganando una oferta para sustentarse También nadie quita que por un rapaje El feño me gustó una caracta de arte No me gustó, no estoy imaginando Me vuelto a ser feliz de la pata ¿Qué pasó? Mucha artista nadie valoró Este momento para esa nación Para la virtud de la margen Junto a los inventores, una artista Pintores, un toro, un manaparista Imaginados, también artistas Imaginadores, humoristas De los diseños, niñes, peña de todos Los viejos también se invierten Los profesores de inventores Trabajo en el futuro para hacer sus labores Dibujantes, grafiteros Diseñadores, tiquiliteros Buenos humoristas, ya también la lista Vamos, vamos, muchas artista Motógrafos y tejedores Piensen en... Deja que somos millones 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 No, 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 no dame valor, la esencia que te hace claro Sientes ganas de satisfacer de lo que es parte que llevas aquí de dejarte llevar y dame valor al que es que siempre te hace igual Equipo es para mí, falta arte por aquí El momento está preciso, mira para jugar abrir los ojos y valorizar lo que el arte te entrega al azul es como padrera, bailaroní que la dicha es purera, no hay que correr para el momento y vuelva ¿Qué pasó? si a la vista nadie va a lograr ese momento para esta canción para recordarlo para las chilenos para los artistas chilenos